Bueno, pues entonces el tema que me encargaron conversar con ustedes hoy es justamente este que les decía que he venido trabajando a lo largo de muchos años, que se llama Enseñar y Aprender en Contextos de Exclusión. Y bueno, en el contexto de su congreso, pues bueno, me parece muy importante este tema, porque me parece que el servicio social y el voluntariado deben de ser, deben de constituir una relación educativa mutuamente enriquecedora, tanto para quien ofrece el servicio, entre comillas servicio, y desde luego quien entra en interacción con aquel que ofrece este servicio. Pero yo estoy partiendo de la constatación de que creo que la experiencia nos indica con alguna claridad de que quien más aprende a través de una relación de apoyo y de compromiso como la que se da en el servicio social o en el voluntariado, es el propio sujeto que hace el servicio. Porque sabemos que el servicio es una oportunidad especialmente privilegiada para aprender, y por eso incorporamos el servicio social como parte de nuestros programas educativos a nivel universitario. Por esto se ha desarrollado toda la teoría y la metodología del aprendizaje servicio, por eso también derivamos de otras teorías como la del aprendizaje situado, porque la situación cambia, el aprendizaje se potencia por el cambio de la situación, que es lo que provoca una situación de servicio social. Y también creo que derivamos mucho, yo creo que mucho, de las propuestas de Freire, de aprender transformando y de aprender haciendo una diferencia. Y entonces la pregunta es si quien se beneficia, digamos, de un proceso de servicio social es fundamentalmente aquel que lo ofrece, entonces ¿por qué le llamamos servicio social? Sería como la pregunta. Bueno, yo creo que porque el supuesto es que nuestra formación profesional nos equipa para aportar o para contribuir a solucionar problemas o para contribuir a que crezcan personas y comunidades. O sea, estamos convencidos de que de algo sirve la profesión y que tenemos que, y eso es lo segundo, tenemos que devolver algo de lo que hemos recibido en condiciones de privilegio, porque en nuestro país la formación profesional es un privilegio todavía de pocos. El 30% de la población en edad de cursar estudios universitarios está en la universidad, todavía es un gran privilegio. Entonces también esta intención de devolver algo y ese algo que devolvemos es aquello que supuestamente nos da nuestra profesión como habilidades y competencias para aportar a la solución de problemas, para ayudar a crecer a personas y a comunidades. Y desde luego también en menor medida porque se requieren servicios profesionales que las organizaciones y las personas no pueden pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues son las organizaciones o algunas personas que nos solicitan a las instituciones universitarias el envío de profesionales en formación para aportar desde lo que han adquirido a la fecha. Y entonces, justamente por eso, lo que nos debemos de preguntar es, ¿cómo podemos asegurar que la relación sea mutuamente enriquecedor? Entre quien ofrece el servicio y quien entra en interacción, porque no me gusta decir que recibe el servicio, pero quien entra en interacción con el prestador de servicio. Voy a centrar mi charla en lo que me solicitaron, en el terreno de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, en el terreno educativo, que es un campo de servicio social muy frecuente, como todos sabemos. No obstante eso, creo que algunas de las cosas que voy a decir sirven también para otras esferas de acción dentro del servicio social y del voluntariado, porque en el fondo de la reciprocidad está justamente lo educativo, es decir, aprendemos los dos que entramos en interacción en cualquier tipo de interacción que tengamos, es decir, en cualquier esfera de acción profesional en donde nos estamos relacionando. Quiero definir lo que yo entiendo por educación, yo creo que educar es crecer en autonomía, ayudar al otro a crecer en autonomía, y al hacerlo yo también crezco en autonomía. Y así entendido, todo servicio social que implica contacto con otros, tendría que perseguir explícitamente y conseguir también que el otro, que los otros, crezcan en autonomía. Quien realiza el servicio social crecerá él o ella misma también como consecuencia. Y esa es la, digamos, la belleza de una actividad educativa que nadie pierde y que todos ganan. El concepto de aprender. Lo primero que tendría que decir es que todos aprendemos. Todos aprendemos incluso por razones de sobrevivencia. Sería imposible sobrevivir si no aprendiéramos. Que crecer es sinónimo de aprender. Emilia Ferreiro decía que no puede uno evitar aprender cuando uno está creciendo. Y seguimos creciendo. Ya hay estudios que nos demuestran muy claramente que cuando menos nuestro cerebro se sigue modificando, incluso físicamente, a lo largo de la vida. Entonces seguimos aprendiendo a lo largo y a lo ancho de la vida. Todos sabemos como consecuencia de este transcurso por nuestra vida, de nuestra experiencia. Adquirimos saberes. Todos sabemos. No hay nadie que no sepa. No hay nadie que no tenga saberes. Que no tenga saberes a seres. Que no tenga, que no sea capaz de valorar como consecuencia de este proceso de aprendizaje por transcurrir por la vida. Hasta los niños de preescolar saben cosas. Desde la pedagogía ya se sabe lo saludable que es pedagógicamente partir de lo que los niños saben o creen que saben. Como punto de partida para toda iniciación a un nuevo conocimiento. Afortunadamente, somos personas distintas. Vivimos en contextos distintos. Tenemos experiencias diferentes. Y por eso sabemos distintas cosas. Y por eso somos, cuando nos juntamos con cualquiera, vamos a aprender algo. Porque tenemos experiencias diferentes y eso nos ha dado saberes distintos. Y me parece que esta es la actitud fundamental que tenemos que tener todos aquellos que entramos en una interacción con otros a partir del servicio social. Esta actitud fundamental de reconocer que el otro tiene saberes. Y tiene saberes a seres. Tiene incluso sabiduría. Y es con esta actitud que tenemos que acercarnos a todo proyecto o a todo proceso de servicio social. Con esta actitud de respeto a la sabiduría de todos los otros con los que vamos a trabajar. Eso me parece absolutamente fundamental. Ahora, ustedes dirían, bueno, si la vida educa, la experiencia educa, entonces ¿para qué necesitamos la escuela? Bueno, yo creo que aunque bien es cierto que podemos aprender cualquier cosa de la vida, hay cosas que se aprenden mejor en la escuela. La escuela es más proclive a que se generen los aprendizajes deseados. Y por eso se habla del derecho a la educación, que es el derecho a la escolaridad, pero en el fondo a lo que nos estamos refiriendo es el derecho a aprender. El derecho a aprender aquello, todo aquello que se aprende, pero también y de manera muy importante, aquello que se aprende mejor en la escuela. Entonces, esto es importante. Cualquier persona puede aprender cualquier cosa, el potencial de aprendizaje de cualquier persona es infinito. Sí hay condiciones contextuales que limitan este potencial, este potencial de aprendizaje que en teoría es infinito. Es el contexto quien nos lo va limitando. Por ejemplo, ahora el contexto de pandemia, que ha limitado el potencial de aprendizaje escolar de niños, niñas y jóvenes, sobre todo de los más pobres. Entonces, ¿qué es eso que se aprende mejor en la escuela? Bueno, la educación formal, que es la escolaridad, el hecho de ir a la escuela, conduce a un aprendizaje difícil de lograr sin una metodología sistemática, que es lo que se llama propiamente pedagogía, o a lo que le da fundamento a una ciencia que se llama pedagogía. Bueno, ¿qué implica? Y esto es lo que implica, a mí me parece esto muy importante reconocerlo, porque es lo que en muchas ocasiones nos hace falta. Lo que implica es la introducción gradual de demandas intelectuales crecientes que a la postre conducen al desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Eso para mí es uno, quizás no el más importante, pero uno de los propósitos fundamentales de la escolaridad, el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Y para eso se requiere de una metodología sistemática que donde mejor se desarrolla es en un contexto escolar. Para que ocurra este proceso es crucial el dominio de los lenguajes. Y bueno, bien sabemos que aprendemos a escuchar y hablar a través de mecanismos informales que se dan en la familia, pero los dos se perfeccionan cuando vamos a la escuela. Y por otro lado, las otras dos habilidades propiamente lingüísticas, que son la lectura de comprensión y la escritura para comunicarse, se desarrollan mejor en la escuela o bien en programas de educación no formal que también utilizan una metodología sistemática de educar. Es difícil adquirir estas habilidades bien si no se tiene este acceso a una metodología sistemática. La formalización, por otro lado, del otro lenguaje, que es el lenguaje matemático, y sobre todo de sus cuatro operaciones, también se logra fundamentalmente a través de procesos sistemáticos y graduados que se dan mejor en la escuela o en condiciones de educación no formal sistemática. Aunque es cierto que la habilidad para resolver problemas matemáticos propios de contextos específicos se puede lograr informalmente cuando el acceso a la escuela es negado o cuando la enseñanza no toma en cuenta el contexto. Por ejemplo, sí se ha investigado que las personas que no han ido a la escuela y que, sin embargo, tienen que involucrarse en actividades comerciales de compra-venta son perfectamente capaces de resolver los problemas matemáticos implicados en esos procesos de compra-venta, pero lo que no tienen son el dominio de los algoritmos que hacen que esos problemas se puedan resolver de manera abreviada y que se adquieren a través de procesos sistemáticos. Por eso la formalización de la solución de problemas matemáticos a través de algoritmos para sumar, restar, multiplicar y dividir se logran mejor en la escuela o mediante programas de educación no formal. Las matemáticas superiores se aprenden fundamentalmente en la escuela. El álgebra, la geometría, el cálculo, es algo que difícilmente se adquiera a través de procesos informales. Por otro lado, el aprender haciendo, que es algo que sí adquirimos de manera muy notable en la vida diaria, de manera informal, pero trabajar con objetos, con sustancias, con maquinaria, con equipo, que son lo que conocemos como laboratorios y talleres, pues es algo que solamente ocurre a donde hay acceso a esos laboratorios y a esos talleres. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues eso ha hecho muchísima falta porque no se puede acceder a la manipulación directa de estas sustancias o de esta maquinaria o de este equipo y entonces algunas universidades han buscado suplir esta experiencia presencial con simuladores o con equipos caseros. A veces se pueden lograr los propósitos de aprendizaje con software especializado, pero la verdad es que la mejor manera de lograrlos es a través de un acceso sistemático que se da fundamentalmente en las instituciones educativas. No solamente son los conocimientos y las habilidades estas lingüísticas y superiores que se adquieren en la escuela, la escuela también es el entorno privilegiado para aprender a convivir. Por eso decía que lo cognoscitivo, a lo que me acabo de referir, es un objetivo fundamental, quizás no el más importante, porque para mí quizás en aprender a convivir está lo fundamental de lo que se aprende en la escuela. La escuela amplía el espectro de la diversidad, de la diversidad con quienes tenemos contacto, a través de la interacción con compañeros de diversas procedencias, con adultos, con compañeros de diversas edades, sin bien no en el salón de clase, sin en los pasillos y en el patio. La escuela también permite el desarrollo de personal integral a través del aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo para la solución de problemas, la participación democrática en la toma de decisiones, porque la democracia se aprende en la escuela o no se aprende. La solución no violenta de conflictos, si la escuela se lo propone, porque no todas las escuelas se lo proponen, pero si la escuela se lo propone, la escuela es el lugar ideal para aprender a hacer esto, para aprender a solucionar de forma no violenta conflictos que se presentan a lo largo de toda nuestra vida. Y también la responsabilidad social sobre otros, que bueno, pues es justamente el objeto de trabajo del servicio social, que también si tenemos la posibilidad de tener una aproximación sistemática con fundamentos pedagógicos a este desarrollo de la responsabilidad social sobre otros, pues vamos a tener la posibilidad de privilegiar el espacio educativo para que eso ocurra. Y bueno, todo esto que les acabo de decir, o sea, que tiene que ver con el aprender a convivir, conducen a la formación de valores y todo esto forma parte de los propósitos de socialización en la escuela. A lo que voy es que cuando se carece de escuela, pues estas cosas se desarrollan de manera limitada, necesariamente de manera limitada. También la escuela es el lugar para aprender sobre los derechos humanos y sobre cómo defenderlos, los propios y los de los otros. Y cuestiones como, ya más de la esfera socioemocional, como la identidad, la autoestima, el sentido de pertenencia más allá de la familia y de la comunidad inmediata, son cosas que se pueden desarrollar en la escuela cuando la escuela se lo propone, se pueden desarrollar bien. Y como decía, la escuela es el lugar en donde se desarrollan las habilidades superiores de pensamiento, que son fundamentales. Estas habilidades superiores de pensamiento, me estoy refiriendo a la capacidad de análisis, de síntesis, de discernimiento, de deducción, de inducción, de pensamiento hipotético, de pensamiento lógico. Todas estas habilidades superiores de pensamiento están a la base del pensamiento abstracto y del pensamiento crítico, que es, me parece, uno de los propósitos fundamentales de todo proceso de escolarización, inclusive el universitario. El pensamiento crítico, que es lo que nos da la capacidad de realmente contribuir a transformar la sociedad. Entonces, para eso es necesario tener habilidades superiores de pensamiento desarrolladas. Y también es esencial para lograr niveles superiores de desarrollo moral. Las teorías del desarrollo moral nos indican que se tiene que llegar a un nivel de pensamiento abstracto para poder llegar a formular criterios de juicio sobre mis propios actos y sobre los demás, que se construyan a lo largo de un proceso educativo prolongado y que generen esquemas valorales relativamente estables. No son estables nunca, pero esquemas valorales relativamente estables que nos permitan orientar nuestros actos. Todas estas cosas también son claves para la participación democrática responsable y para la acción ciudadana. Como decía, lo que no aprendemos de democracia en la escuela difícilmente lo vamos a aprender fuera de la escuela, porque la vida misma, lo que nos permite aprender de la democracia, pues es la manera como se vive la democracia, que es totalmente imperfecta. La escuela, en cambio, nos da como el laboratorio o la sociedad anticipada tal y como la queremos y nos permite jugar con los principios de democracia de manera muchísimo más cercano a nuestro ideal de democracia. Y bueno, desde luego también son claves para el respeto de los otros diferentes y para la convivencia pacífica que, bueno, pues tantísima falta nos hace. Y todo esto representa el derecho a la educación de calidad de todos y de todas. Es decir, a mí me gustaría que así entendiéramos este derecho, este derecho humano fundamental a una educación de calidad que es para todos y es para todas. Ahora, justamente el problema que tenemos en nuestro país y en varios es que este nivel de calidad de la formación escolar no necesariamente se da incluso para aquellos que tienen acceso a la escuela o a los diferentes niveles escolares, porque lo que ocurre en la escuela son otras cosas. Desde luego, todo esto además con la pandemia, como decía, se ha perdido, porque para poder lograr todo esto, pues hay que tener presencialidad y hay que propiciar la interacción que se da cuando hay diferentes que están conviviendo. Y entonces, bueno, podemos suponer que el hecho de que se esté perdiendo esta posibilidad va a generar un déficit educativo, un déficit de aprendizajes en todas estas áreas a las que me acabo de referir y no durante corto tiempo, sino durante un buen tiempo, porque la huella que deja la ausencia de una educación sistemática en este sentido tarda mucho en resarcirse. Cuando nosotros, como prestadores de servicio social o voluntariado, trabajamos educativamente con poblaciones, ya sea infantiles, juveniles o adultas, lo que tendríamos que propiciar y privilegiar son estas cosas que les acabo de mencionar, porque así es como entendemos la calidad de la educación y quienes no van a la escuela o quienes van a una escuela que no ofrece esta educación de calidad, pues estas oportunidades no se les dan a estas personas. Y entonces nosotros podemos hacer muchísimo en poder generar esas habilidades y esas competencias que les han sido negadas. No quise poner enseñar al mismo nivel que pongo aquí, aprender en el título de una lámina o de una diapositiva, porque para mí enseñar, pues no es tan importante como aprender, porque el enseñar es lo que facilita el aprendizaje. Entonces lo pongo aquí abajo, ¿no? Enseñar yo lo entiendo como ayudar al otro a aprender. Es muy importante como función, pero durante muchísimo tiempo hemos centrado toda la educación en enseñanza y muy poco en el aprendizaje. Y entonces ahora lo que intento es sí darle su justo lugar a la enseñanza, porque sí, quien enseña realmente cumple una función fundamental, pero finalmente enseñar es un instrumento. El propósito es el aprendizaje. Y enseñar se tiene que entender así, como ayudar al otro a aprender y a disfrutar el aprendizaje a partir de lo que ya se sabe, de lo que le interesa y de lo que le puede servir. ¿Qué pasa con este aprendizaje en contextos de exclusión? Bueno, como les decía, este derecho a la educación entendida, o como esta educación de calidad, este aprendizaje como resultado de un proceso educativo, está mal distribuido en la población mexicana. Yo considero que la desigualdad educativa es el principal problema de la educación en México. Y evidentemente los más perjudicados, pues desgraciadamente son los más pobres, los que viven en contextos de exclusión. Bien sabemos ya, afortunadamente, porque hemos podido investigar estas cosas a fondo, sabemos quiénes son y cuántos son. Bueno, no conocemos la extensión de su déficit educativo, pero sí sabemos quiénes están en una situación de desventaja respecto de sus resultados de aprendizaje. También sabemos algunas de las causas, conocemos algunas de las causas por las que tienen conculcados, conculcado su derecho a aprender lo que se debe de aprender en la escuela. Y vamos a ver quiénes son estos grupos. Los grupos excluidos del derecho a aprender en México son, primero, los que habitan en zonas rurales menores de 2.500 habitantes. Y esto es una enorme categoría. Representa alrededor del 27% de la población mexicana. Y sobre todo, el déficit educativo, o la falta del cumplimiento del derecho a la educación, afecta a quienes habitan en localidades muy pequeñas, a las que no llegan los servicios o donde los servicios que sí llegan, llegan muy deteriorados, con muy mala calidad. Fíjense ustedes que en México tenemos un fenómeno, por un lado, de la construcción de grandes ciudades y de la megalopolización de nuestra sociedad, al mismo tiempo que un fenómeno de fraccionamiento de los lugares de vida en zonas rurales. Hay casi 140.000 localidades que tienen menos de 100 habitantes. Y en estas localidades viven alrededor de 650.000 niños entre los 3 y los 14 años. Y estas localidades, especialmente estas localidades pequeñitas, son localidades en donde podemos decir que el derecho a la educación, el derecho a aprender, está conculcado. Otro grupo son los que viven en condiciones de pobreza extrema y moderada. Esta pobreza afecta proporcionalmente más a los niños y a las niñas. Es decir, hay más niños y niñas en pobreza que adultos en pobreza. Y fíjense, esta es una categoría también enorme. 20.7 millones de niños de 0 a 17 años viven en condiciones de pobreza moderada. Y 5 millones de niños viven en condiciones de pobreza extrema. O sea que aquí tenemos, pues, una enorme porción de nuestra población. Y la pobreza, esta pobreza, tanto la moderada como sobre todo la extrema, es predominantemente rural. Y entonces aquí se nos sobrelapan estas dos categorías. Que esa es una característica de las características de la pobreza. Una de las fundamentales es que hay sinergia entre las diversas causas de la pobreza. Y desde luego, otra vez, estamos en condiciones de pandemia que ahora tenemos que considerarlas porque ya dije que su efecto no va a ser pasajero, va a ser duradero. Y estas condiciones de pobreza, junto con la desigualdad que la genera, se exacerban con la pandemia. Es decir, estamos, como ya ustedes han seguramente leído, tenemos, en el caso de México, estamos esperando que aumente el número de pobres en situación moderada en 10 millones. O sea que estas condiciones se exacerban. Otro grupo, que también comparte características de las dos categorías anteriores, pero es específico, es el de la población indígena. Como ustedes saben, México es el país más indígena de América. 7 millones de hablantes indígenas, en una lengua indígena. 12 millones que viven en hogares indígenas, es decir, que viven en un hogar en donde alguno de los jefes habla una lengua indígena, aunque ya el sujeto que está siendo considerado no lo hable. Y 25 millones que se autoadscriben como indígenas. México también es el país más culturalmente diverso de América. En México tenemos 68 grupos etnolingüísticos que hablan 364 variantes de estas lenguas indígenas. Ningún otro país de América tiene 364 variantes dialectales de las lenguas indígenas. Sin embargo, hoy estamos justamente celebrando el Día del Encuentro entre los Dos Mundos, el Día de los Pueblos Indígenas en muchos lugares de América. Y realmente es impresionante como después de más de 500 años, todavía casi el 80% de la población indígena vive en condiciones de pobreza. El 90% de los niños y las niñas hablantes de lengua indígena vive en condiciones de pobreza. O sea, el 90%, o sea, casi la totalidad de los niños. Esto es una cosa verdaderamente escandalosa, pues diría yo, en un país como México que se precia de su diversidad. La mitad de los indígenas viven en zonas rurales y la otra mitad en zonas urbanas. Esto es importante considerarlo. Porque los indígenas urbanos, si bien su pobreza no es tan alta porque en zonas urbanas la pobreza no es tan alta, de todos modos son sujetos que sufren procesos muy fuertes de discriminación que los colocan en condiciones de alta desventaja. Los niños sufren esta discriminación, los niños y las niñas, en la escuela. Muchos de ellos terminan desertando de la escuela justamente porque no soportan estas condiciones indignas que implica la discriminación. Están también los jornaleros agrícolas migrantes. Estos jornaleros son alrededor de un millón, de los cuales 350 mil tienen entre los 7 y los 17 años. Este es un fenómeno invisible en nuestra sociedad. Muy poca gente lo conoce. La población que migra para trabajar en campos agrícolas capitalistas, digamos, de grandes extensiones de tierra altamente dignificados, es una población, es una migración interna, no es gente que sale del país. Es una migración generalmente que va y viene, sale de su comunidad, de los estados pobres y se va a los estados donde existen estas grandes extensiones de tierra que generalmente están en el noroeste del país, no solamente, pero ahí es donde más se concentra y regresan a sus comunidades de origen o bien viajan alrededor de estos estados en donde se dan estas grandes extensiones de tierra y esta necesidad de mano de obra para la cosecha a lo largo de todo el año. Esta es una población predominantemente indígena. Los niños que migran con sus papás, migran con sus papás por dos razones. Primero, porque no tienen con quién dejarlos en sus comunidades de origen y segundo, porque requieren de su trabajo para poder completar un ingreso que les permita vivir a lo largo de todo un año. Entonces, son niños trabajadores. Eso es importante y son niños trabajadores desde que tienen cinco años de edad. Solo el 15% de los niños entre 3 y 17 años, es decir, en la edad de la educación obligatoria, asisten a la escuela. Es el sector de la población menos beneficiado por la escuela en nuestro país. Y como digo, es un sector totalmente invisible porque ni cuenta nos damos de que existen. El presupuesto para atender educativamente a estos niños, y yo diría también para atender integralmente a la población jornalera agrícola migrante, viene disminuyendo. Viene disminuyendo desde hace ya alrededor de una década. Pero es muy impresionante notar que en la propuesta de presupuesto para el 2021, el presupuesto destinado a la educación de este grupo desaparece. Ya no existe este presupuesto. O sea, a ese nivel estamos. Bueno, también está la población infantil que trabaja. Aquí, de alguna manera, tenemos que incluir también a los niños de la calle, que son un sector muy importante, pero bueno, se puede considerar que este sector de la población infantil en la calle, o en condiciones de calle, es una población infantil que forma parte del sector informal de la economía. Y el trabajo infantil, que también los jornaleros agrícolas tienen, es el principal enemigo de la escolaridad. A pesar de que está prohibido por ley, 3.2 millones de niños y niñas trabajan. Y 720 mil lo hacen durante más de 20 horas a la semana. Muchos de ellos trabajan en condiciones de peligro, en condiciones de riesgo. Por ejemplo, el trabajo agrícola es una condición de riesgo. El trabajo que se hace en condición de calle es un trabajo de riesgo. Pero desde luego hay peores trabajos, ¿no? Como ustedes ya saben. Y luego está la población con discapacidad, que esta sí atraviesa las clases sociales. Se calcula, porque se conoce muy poco de esta realidad, que son alrededor de 700 mil niños, niñas y jóvenes inadecuadamente, o sea, que están en condiciones de discapacidad, ya sea motora o intelectual o sensorial, que no están adecuadamente atendidos, porque en México no tenemos un sistema educativo que los atiende adecuadamente. Y como decía, estas categorías se yuxtaponen. Pero la categoría mayor, la de niños y niñas que viven en condiciones de pobreza, donde caben todas las otras, nos indica que al menos 20 millones de ellas y ellos son excluidos del derecho a aprender, digamos, de aprender con calidad. Ahora, la población infantil y juvenil que está en estas condiciones que acabo de mencionar, es la población que accede menos a la escuela, que una vez, estando en la escuela, la que llega ahí, que afortunadamente cada vez es más, pero transita con mayores dificultades por la trayectoria escolar, es decir, reprueba mucho más y deserta en mayor porcentaje, porque después de muchas reprobaciones lo que sucede es que, como ya están en edad de poder trabajar, lo más común es llegando a los 11, 12 años que quienes están en estas condiciones deserten de la escuela. Pero lo más grave, porque estamos hablando de aprendizaje, es que esta población, incluso quedándose en la escuela, incluso teniendo una buena trayectoria escolar a su interior, aprende menos que el resto de la población. Y probablemente también, esto ha sido menos investigado, pero probablemente también les sirva menos lo que aprende en la escuela para su vida, porque eso que aprende en la escuela está diseñado para personas que no tienen esas condiciones, que tienen otras condiciones. Bueno, aquí hay una grafiquita, no los quiero aburrir mucho con números, por eso puse los menos posibles, pero que nos dice cómo es esta diferencia en el aprendizaje. Y esta es una manera de medir aprendizaje a través de pruebas estandarizadas. No es la mejor manera, pero es la única que tenemos de saber cómo están aprendiendo los niños. Aquí tenemos los resultados de una prueba que se llama Planea, que se aplicó en el año 2015, y que mide a los niños que están en sexto grado en las habilidades de lenguaje y de comunicación. Y aquí tenemos que el 40% a nivel nacional está en un nivel más bajo de lo que se considera necesario para poder seguir estudiando y para haber aprendido lo que se necesita para la vida. Y esto de acuerdo con nuestro propio currículo. Pero lo grave no es este porcentaje, que de por sí es gravísimo, sino la diferencia que existe, por ejemplo, en la población indígena, este porcentaje de los que no adquieren las habilidades básicas es del 80%. En las escuelas comunitarias, que son las escuelas que atienden a estas comunidades pequeñitas de las que hablé al principio, el 67.9%. Y fíjense ustedes, en las escuelas privadas, solamente el 13%. O sea que los resultados son enormemente diferentes. De 66.7 puntos porcentuales entre las escuelas privadas y las indígenas, por poner un ejemplo. Por eso decía yo que la desigualdad educativa es uno de los problemas principales de la educación en nuestro país. Y aquí vamos a ver cómo difieren estos resultados entre los habitantes, o bueno, los alumnos, los estudiantes, perdón, que tienen diferentes tipos de recursos familiares o viven en diferentes zonas de marginación. Y aquí van a ver ustedes, aquí este es el nacional, lo que está en gris son los que no logran los resultados de aprendizaje, y van a ver aquí una escalerita. O sea, los que menos logran el resultado de aprendizaje, donde hay un porcentaje mayor que está en este nivel 1, pues son los que viven en las zonas de mayor marginación y así le sigue hacia abajo. Y lo mismo con los recursos familiares, esta es una variable compuesta en la que están considerados tanto el acceso a servicios como algunos bienes básicos que debe de tener la familia. Y también aquí están los que tienen menos bienes y aquí los que tienen más, aquí no hay un nacional, estos son los más pobres, digamos, respecto de bienes y servicios a los que tienen acceso en la familia, y estos son los que están en posición de mayor desventaja. Y también hay una escalerita, una escalerita que nos marca una diferencia enorme entre quienes mejores están y quienes peores están. Entonces, este es, digamos, el derecho a aprender medido imperfectamente a través de pruebas estandarizadas, porque, por ejemplo, una prueba estandarizada siempre va a estar en español y cuando se aplica a comunidades indígenas, pues no tenemos por qué suponer que el español se domina, aunque se supone que en sexto grado ya hay un mucho mayor acceso a esa información. Bueno, yo les decía que sabemos quiénes son, sabemos cuántos son, tenemos alguna idea de cuál es el tamaño de este déficit educativo que tienen, y algo sabemos también acerca de las causas. ¿Por qué la exclusión educativa? Una causa fundamental es cómo se distribuyen los recursos, y al hablar de recursos me refiero a todos los recursos, no nada más a los recursos económicos, sino también a los recursos humanos, a los recursos materiales, a los recursos de apoyo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que si nosotros quisiéramos ver un sistema educativo equitativo, lo que esperaríamos es un sistema educativo que reconociera estas causas externas y compensara por ellas, es decir, que se diera cuenta que son las poblaciones en condiciones de pobreza quienes menos posibilidades tienen de aprender, y que entonces atendiera mejor a esas poblaciones en situaciones en situaciones de pobreza. Es como muy lógico el raciocinio. Pero sin embargo, históricamente, en nuestra política pública hemos hecho lo contrario. No solamente no le damos lo mismo a todos, que sería, digamos, el concepto de igualdad, ¿no? Y por darle lo mismo a todos me refiero, por ejemplo, a que el costo per cápita de cursar, por decir algo, la primaria, fuera distribuido igualmente a todos los niños que están en primaria. Entonces, sabríamos que todos los niños que van a la escuela primaria tienen una inversión en su educación idéntica. Pero no solamente no hacemos esto, sino que le damos más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Les voy a poner un ejemplo, y este es un dato muy viejo, porque curiosamente esta información está oculta en las estadísticas, pero hubo un esfuerzo de parte de un director de CONAFE, que es el que maneja la educación que se da en estas pequeñitas localidades, hizo un esfuerzo de comparación y encontró que un niño promedio en educación primaria cuesta 37 mil pesos al año, mientras que un niño promedio en estos cursos comunitarios que atienden a las localidades pequeñas cuesta 7 mil pesos al año. Y ahí tienen ustedes la dimensión de cómo estamos dándole más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, en lugar de al contrario, que sería una política equitativa. Por otro lado, y esto sí está estudiado, no los voy a aburrir con cifras, pero la infraestructura educativa, el equipamiento, los materiales didácticos están distribuidos de esta misma manera, es decir, se le da más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Las escuelas en zonas de pobreza no tienen baños, no tienen agua corriente, tienen condiciones infraestructurales sumamente pobres y riesgosas, incluso para los niños. Eso no ocurre en una zona urbana de clase media, incluso en una escuela pública. Una escuela pública en una zona urbana de clase media va a estar perfectamente bien dotada de infraestructura, va a tener el equipo necesario, los libros de texto van a llegar a tiempo, cosa que no ocurre en los otros, van a tener materiales didácticos diversos. Es la manera como se distribuyen los recursos, lo que de alguna manera explica por qué no podemos lograr que la pobreza no afecte los resultados educativos. También hay una distribución inequitativa de la preparación y del apoyo al magisterio, de hecho, son los maestros recién egresados los que son enviados a las zonas más pobres, pero lo más pronto posible son, digamos, que se les da la oportunidad de moverse a las zonas menos pobres o más urbanas, pero además a estos maestros se les dan menos oportunidades para formarse, para formarse en el trabajo, que como mejor se forman es con el apoyo de parte de quien puede acompañar, acompañarlo en su proceso de dar clases, darse cuenta cuáles son sus debilidades y apoyarlos, que es a través de la supervisión, pero la supervisión donde peor opera es en las escuelas que están en peores condiciones. También el funcionamiento ordinario de las escuelas es diferencial. En las zonas rurales, por ejemplo, sobre todo las más pequeñas, hay muchas escuelas multigrado, incluso unitarias, a donde un solo maestro tiene que atender a los seis grados escolares, pero también es el director de la escuela, también tiene que entregar estadísticas, también tiene que salir a llamadas de la supervisión. Entonces, en esa escuela los días de clase se reducen de manera muy notable, además de que el tiempo de clase se reduce porque son los seis grados en los que tienen. Y bueno, finalmente lo que tenemos es un modelo de escuela que conforme se va acercando a las zonas de mayor pobreza se va empobreciendo el mismo. Entonces, tenemos esta condición de una educación multigrado que lo multigrado no tiene por qué significar menor calidad porque, por ejemplo, las escuelas Montessori son multigrado y son maravillosas. Lo que pasa es que aquí nosotros no tenemos una metodología adecuada para el multigrado. Entonces, lo que los maestros que no están formados para atenderlo hacen es que dividen el día y le dan pues de las cuatro horas una hora primero, otra hora segundo, a lo mejor dos horas, un poquito más y menos a los de mayor edad y entonces eso se empobrece. en el caso de la educación indígena, bueno, ya se sabe por la investigación que la educación tiene para empezar en la lengua materna de los estudiantes y después las habilidades que se adquieren en la lengua materna se transfieren a una segunda lengua que también requiere de una metodología específica. Nada de eso ocurre en nuestra población indígena. Y en el caso de los jornaleros, bueno, a mí me ha tocado visitar muchísimas escuelas de los jornaleros agrícolas migrantes y pues mejor no les cuento porque yo cuando visito esas escuelas pues termino con el corazón destrozado. La verdad es que si hay un ejemplo de un modelo educativo empobrecido es este. Los maestros de los jornaleros que son extraordinarios la verdad porque son de una enorme entrega de una capacidad de creatividad de todo, no son profesores que tienen base, son profesores sumamente mal pagados y en muchos lugares el contrato que se les da es únicamente por el tiempo que dura la cosecha que es el tiempo que los niños están supuestamente contratados por los dueños de los campos. Bueno, hay otra serie de causas que tienen que ver con la relevancia del aprendizaje y esto es muy importante porque es la parte cualitativa que lo que hace es que la escuela no sea atractiva para los niños, niñas y jóvenes en estas condiciones por lo que ya les decía están diseñado el contenido y la misma manera de operar de la escuela para niños que no tienen estas condiciones, o sea, que no sufren estas condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un currículum idéntico para todos cuando nuestra población es terriblemente diversa, entonces ese currículum va a responder más a las condiciones de aquellos que quienes diseñan el currículum tienen en la cabeza, que no son, desgraciadamente, estos niños. una educación en una lengua que no es la materna con grupos indígenas, una metodología de enseñanza que todavía en general privilegia la entrega de conocimientos por encima de todo lo que mencioné al principio del desarrollo de habilidades, de habilidades superiores de pensamiento, de capacidad de convivencia y que más bien lo que exige es capacidad de memoria, de poder repetir lo que el maestro ya dijo. Y en el caso de zonas urbanas o multiculturales hay una falta de regulación en todas, pero aquí es a donde más afecta porque hay una falta de regulación de la convivencia escolar que genera estos procesos de discriminación que atentan contra la dignidad de aquellos que están en condiciones de pobreza o que son de hablar una lengua distinta o que son de una etnia diferente. Y bueno, desgraciadamente todas estas causas que les digo que a lo mejor hay muchas más pero estas son las que han sido más estudiadas, estas causas se combinan sinérgicamente para perversamente afectar el derecho a la educación y al aprendizaje. Las causas que vienen del lado de las personas que van a la escuela, del lado de la demanda, se combinan con las que vienen del lado de la oferta, es decir, del sistema educativo de la escuela misma, de manera que si la condición de la demanda es de pobreza, se le responde a esa demanda con una oferta pobre. Y entonces nunca la educación va a poder revertir la desigualdad que tenemos en la sociedad. Esa es una enorme tragedia. Y bueno, eso es un poco lo que yo quería platicarles acerca de pues estas condiciones de educar y aprender en contextos de exclusión. Pero antes de terminar, a mí, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones para que el servicio social y el voluntariado sean experiencias profundamente educativas para las partes implicadas, que fue con lo que empecé, ¿verdad? O sea, lo que empecé fue diciendo cómo le hacemos para que la experiencia de servicio social de voluntariado resulte realmente mutuamente enriquecedora, que no solamente beneficia a quien presta el servicio, sino también a quien de alguna manera entra en relación con ese prestador. Y bueno, titulo esta lámina conocer, indignarse, comprometerse, porque me parece que es importante que estudiantes y profesores conozcan esta realidad que les acabo de esbozar, que la conozcan en su descripción, que sepan cómo está, como también etiológicamente, es decir, en sus causas, que conozcan sus causas y que esto ocurra antes de que empiecen este proceso de contacto directo con las personas. Este conocimiento es un conocimiento racional, o sea, lo que les vamos a pintar es cómo están las cosas, pero este conocimiento idealmente tendría que conducir a la indignación, así como seguramente ustedes se están indignando por las cosas que no sabían y que les estoy contando, otras ya las sabían y ya estaban indignados, pero que se indignen por la realidad, por sus causas, por la inadecuación o la falta de políticas públicas para atender estas causas. Porque a mí me parece que esa indignación es condición para comprometerse. Y el compromiso a su vez es condición para un servicio social que resulte mutuamente provechoso. Y a mí me parece que si bien el proceso racional es un proceso previo que debe de conducir a un cierto grado de indignación, la verdadera indignación se da en esta interacción directa con la realidad y sobre todo con las personas. pero es mejor si se deriva también de un conocimiento científico de esta realidad para que la acción se enfoque en atender las causas. También se vale toda acción que se enfoque en atender los síntomas porque los síntomas muchas veces son graves y muchas veces son urgentes de atender. Pero ojalá pudiéramos ir enfocando más nuestros esfuerzos a atender las causas. También a mí me parece que el enfoque intercultural en educación tiene que ser como la actitud fundamental de base con la cual acercarnos a los otros diferentes con quienes vamos a entrar en interacción al hacer un servicio social. Todo encuentro con los otros sobre todo con los otros diferentes es un encuentro intercultural. El enfoque intercultural desde mi punto de vista es esencial para todo servicio social no solamente para el educativo. desde luego aplica de manera muy especial para la interacción de naturaleza educativa. El enfoque intercultural en educación supone absoluta horizontalidad es decir cuando entramos en interacción con el otro no nos podemos sentir superiores en nada. Yo empecé diciendo que todos sabemos entonces tampoco somos superiores porque fuimos a la universidad y ellos no porque con quienes estamos entrando en contacto también saben también tienen sabiduría y también supone el reconocimiento explícito del valor de toda persona y de toda cultura. Eso lo tenemos que tener perfectamente claro antes de salir a esta relación porque eso es lo que nos va a dar la humildad necesaria para rechazar toda tentación de superioridad en la relación. El enfoque intercultural y esto aquí estoy escamatizando muchísimo pero no me da tiempo para más parte de una filosofía de la otredad de esa relación con el otro o de la alteridad de una y que de alguna manera implica desechar lo primero y aceptar lo segundo. Lo primero es que el otro debe borrar su diferencia tiene que ser más parecido a mí o el niño que va a la escuela con huaraches tiene que irse a su casa a ponerse zapatos porque los huaraches marcan su diferencia y tiene que borrar esa diferencia. No, eso ya está totalmente superado. Ahora lo que tenemos que decir es que el otro puede y debe crecer desde lo que es, desde su diferencia porque sólo así podrá enriquecer a los demás. No se tiene que parecer a nadie. Desde esta concepción de que el otro diferente me amenaza porque no lo conozco, porque no sé, porque está pobre, porque a lo mejor es agresivo, ¿no? A que el otro diferente justamente por ser diferente me enriquece y entre más diferente es, más me enriquece porque más me quita mis certezas, más me abre mis horizontes. De esta concepción de que hay una cultura, la cultura, la buena cultura que siempre ha sido la occidental cristiana en nuestro medio y hoy es un día especial para recordar eso, a la concepción de que sabemos que hay múltiples culturas y que las múltiples culturas es justamente esta diversidad de culturas son las que aseguran que haya vida en el planeta, que ya está muy amenazada a pesar de eso, pero justamente porque hemos destruido las culturas y bueno, estas múltiples culturas cada una tiene su razón de ser porque tienen que desarrollar el significado de vivir en contextos diferentes y de poderlos transformar y eso es lo que nos hace ricos como humanidad y desde esta concepción de la que las culturas son estáticas y que lo que saben es un asunto de museo a esta realización de que las culturas son dinámicas, que son fuente de dinamismo, que el contacto con otras culturas, el nuestro que vamos a tener al entrar en contacto con nosotros al hacer el servicio social, es una fuente de dinamismo cultural y tradicionalmente en la historia ha sido justamente el motor de la historia del encuentro entre culturas. Y luego por último me parece que una clave de un servicio social que genere esta posibilidad de interrelación enriquecedora es que todo servicio social, todo voluntariado es una experiencia fuerte en este contacto profundo con el otro y con los otros diferentes justamente lo que se tiene es esta experiencia de pérdida de tapete, de pérdida de certezas, de ampliación de horizontes, que la relación debe ser una relación de humildad poniendo lo que se sabe y lo que se es al servicio y a la disposición de que al otro lo que al otro le pueda interesar y servir. Finalmente la decisión de si lo toma o lo deja tiene que ser del otro. Pero es una experiencia fundamentalmente educativa para ambos y como experiencia educativa esta se favorece en la medida en que haya momentos para reflexionar sobre lo aprendido, para poder objetivarlo, para poder lo que se llama metaconocer, es decir, pensar en cómo lo aprendí y cómo me implica el haber aprendido eso en lo que sigue de mi vida y de ser posible externarlo con el otro, dialogarlo, hacerlo objetivo también al otro y también favorecer que el otro me pare en esta experiencia haga lo mismo y lo externe. Esto me parece absolutamente fundamental. en general ir a dar un servicio social y regresar y decir ya cumplí resta a esta experiencia fuerte que puede ser objetivada metaconocida y que por lo mismo implica cosas distintas a nivel de compromiso para el resto de mi vida. Y regreso al comienzo, todo el servicio social es un hecho educativo, no solamente el que está orientado a educar. la interacción con los otros debe propiciar el crecimiento de las personas, favorecer las habilidades superiores de pensamiento y de juicio moral, propiciar condiciones mejores de convivencia y fomentar un mayor bienestar. Y el grado en que esto se logró con quien sirvió y con aquel a quien sirvió me parece que debe de ser el criterio central de valoración de la experiencia. Les agradezco muchísimo su atención, perdón por haberme prolongado un poquito, pero estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias Silvia, no para nada, de hecho tenemos todavía un espacio para continuar platicando contigo a través de las inquietudes que se virtieron en el chat, ¿no? Ya también tú le puedes echar un vistazo y ahorita yo te voy a lanzar también algunas de esas preguntas. Bueno, en primer lugar, tú nos ayudas a ubicar el servicio social como un hecho educativo independientemente de que se realice en centros escolares o en proyectos explícitamente educativos, ¿no? Y nos ayudas a ver que también educar y aprender es crecer en autonomía y que más allá de la memoria, pues veamos el hecho educativo como un proceso en el que podemos cultivar esas habilidades de aprendizaje. Y luego también me parece que nos ayudaste a ubicar quiénes son los sujetos que están excluidos en nuestra sociedad y en particular quiénes son los sujetos que están excluidos del fenómeno educativo. Tenemos varias preguntas. La primera fue de un compañero de la Universidad de Hidalgo, Eduardo Sánchez Ventura, y por ahí había otra pregunta que giraba en torno a la relación de ese contexto de exclusión y de ese empobrecimiento del fenómeno educativo ligado al sistema económico y ligado a... Me parece como un poquito al escucharte, abruma mucho la gravedad de la problemática y la complejidad de la problemática y nos están preguntando un poquito por dónde empezar o cuáles son los causas que nosotros podemos utilizar como personas que participamos del servicio social del voluntariado para empezar a revertir esta brecha. Adelante. Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece muy importante y creo que lo que decía yo de lo que queremos es comprometernos por dónde empezamos, ¿no? ¿Qué se logra con este proceso de indignación? Bueno, yo creo que hay como varios caminos. Yo creo que está el micro, el meso y el macro. El micro es nuestra relación con las personas. Esa que ustedes tienen todos los días con sus estudiantes que están a punto de hacer una experiencia de servicio social o que están regresando de la misma, ¿no? Porque estamos formando personas capaces, esperamos, de transformar su realidad. Entonces, la formación micro, personal, me parece absolutamente fundamental porque creo que justamente lo que estamos logrando, aunque no lo vamos a poder quizás ver o medir o calibrar su impacto, pues está en la profundidad con la que logremos esta experiencia educativa de las gentes con las que trabajamos. Finalmente, estamos formando para la transformación, estamos formando para que estas personas luchasen todo intento de discriminación y para que estas personas sean capaces de luchar desde donde estén por una mucha mayor equidad e igualdad. Entonces, eso me parece que es como el nivel micro del que nos queda más cercano y lo que tenemos que hacer ahí pues es profundizar esa experiencia, profundizarla, va a ser de naturaleza verdaderamente profunda, lograr un aprendizaje profundo como consecuencia. A nivel meso, bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que cuidar muchísimo pues es el impacto sobre nuestras comunidades. Está un micrófono. O sea, para entregas el sistema. Les pedimos a todos que cierren sus micrófonos. Está un micrófono abierto. Y vamos a continuar. Ya está Silvia, te escuchamos de nuevo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí yo creo que una cosa muy importante hacer es pues establecer de la mejor manera posible un diálogo productivo con aquellas comunidades a las que se va a servir, ¿no? Porque desde el principio para conocer su realidad, esto que yo decía, tenemos que conocer esa realidad incluso antes de llegar para provocar este sentimiento pues tanto racional de atender las causas como de indignación. Entonces, el diálogo con estas comunidades a las que vamos a servir me parece absolutamente fundamental para eso y también para que nos sean muy explícitos en qué, cuáles son sus aspiraciones, qué esperan de una relación de esta naturaleza con nosotros. Y luego que también con ellos podamos evaluar el producto de esta relación. Podamos ver si efectivamente resultó mutuamente enriquecedora y podamos a partir de este proceso dialógico y de evaluación ir generando procesos cada vez más profundos en el tiempo esperando que esa relación con esas comunidades sea una relación pues más estable y más cercana. Entonces, a nivel meso me parece que a nivel de comunidades podemos realmente lograr un esfuerzo de transformación muy profundo que ese diálogo va a permitir que las siguientes generaciones que sirvan van a poder ir profundizando en aquello que la comunidad cree que es su vía de desarrollo. Entonces, eso me parece que es a nivel meso y por otro lado a nivel macro yo creo que sí tenemos pues una responsabilidad de influir sobre políticas públicas. Me parece que esto es muy importante que estando en ambientes universitarios pues realmente es algo que podemos hacer mejor de lo que pueden hacer quizás las comunidades con las que interactuamos porque tenemos acceso a los medios de comunicación, porque tenemos la posibilidad de hacer estudios y tener publicaciones de mucha naturaleza como consecuencia de esos estudios y porque podemos llegar no solamente a quienes están cerca de nosotros sino a personas que a su vez pueden presionar por mejores políticas públicas. Creo que eso sería desde mi punto de vista pues un primer intento de respuesta a esta importante pregunta. Sí, claro que sí Silvia. Muchas gracias. De la FESCO o Titlán también nos están comentando que en este sentido el servicio social en comunidades marginadas debe ser la prioridad en las instituciones de educación superior y previamente al evento conversábamos contigo sobre el hecho de que las instituciones de educación superior están concentradas en las grandes ciudades y precisamente parte del diagnóstico que tú haces es que los sujetos excluidos y los sujetos excluidos de la educación están muchas veces en comunidades rurales están alejados de esos centros educativos. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso Silvia? No, pues a mí me parece que esto es muy cierto desde luego pobreza la tenemos a la vuelta de la esquina y entonces sí me parece que este criterio de fortalecer nuestro trabajo en zonas de pobreza fundamentamos a privilegiarlo ahí me parece que es cierto incluso cuando hay limitaciones para traslados importantes y demás porque como digo la pobreza la tenemos a la vuelta de la esquina pero sí me parece muy importante hacer el esfuerzo por sí ampliar los horizontes de nuestros estudiantes y permitir que conozcan otras realidades que no son necesariamente las más cercanas ¿no? entonces bueno pues habrá que hacer como se llama eventos para recaudar fondos para permitir que los viajes se den que haya estancias de naturaleza intensiva en donde cuando menos unas seis semanas algunos de los estudiantes pueden estar en contacto directo con las comunidades lejanas indígenas rurales estas que he mencionado como que están en situaciones de mayor dificultad y bueno combinar equilibrar las dos cosas ¿no? porque creo que sí efectivamente hay como decía condiciones que requieren de la atención de las universidades que están muy cercanas a nuestra realidad y esas también tenemos que priorizar pero creo que también tenemos esta obligación con nuestros estudiantes de que tengan la posibilidad de conocer compartir y sobre todo interactuar en este afán de enriquecimiento con todas con toda la diversidad que tenemos en nuestro país Sí, muchas gracias continuando con la selección de algunas preguntas el maestro Raúl Natsú Madrid también nos está yo creo que escuchó que decíamos que tu tu trayectoria empezó en el 1970 desde entonces te dedicas a la investigación de la educación y nos pregunta que con respecto a esta exclusión ¿qué cambios se han producido? ¿qué evolución ha tenido ese fenómeno de exclusión de 1970 a la actualidad? Pues sí desgraciadamente muy poca yo creo que sí ha habido una reducción de la pobreza extrema también ha habido una reducción de la pobreza moderada se han abierto algunas porosidades de permeabilidad social en nuestra sociedad que antes no existían pero en el fondo y ahora por ejemplo la pandemia lo muestra lo frágil que es eso regresamos digamos a una condición de probablemente 10 años atrás con una situación de emergencia que ha durado solo 7 meses a la fecha y ya estamos en una situación de 10 años atrás ¿y por qué es tan frágil esta situación? yo creo que porque no estamos atacando las causas profundas de la pobreza la pobreza la hemos atacado hemos tenido un programa que ahora ya no existe pero de oportunidades y se llamó bueno después se llamó prospera y después progresa y después prospera etcétera que de alguna manera si fueron una forma de transferir recursos a las zonas de mayor pobreza y que tuvo una serie de efectos pero lo que no hicimos fue atender las causas que generan desigualdad la pobreza no es una causa es una consecuencia y es una consecuencia de la desigualdad y entonces lo que tenemos que evitar es la desigualdad por eso decía yo que la causa fundamental de la desigualdad está en la manera como estamos distribuyendo los recursos en la medida en que sigamos distribuyendo recursos de forma tal que estamos beneficiando a los más beneficiados en esa medida no vamos a acabar con esta causa fundamental de la pobreza que es la desigualdad y por eso creo que hemos avanzado menos desde el punto de vista teórico académico creo que hemos avanzado muchísimo yo creo que desde los 70 para acá hemos visto surgir pues yo creo que personalidades sumamente importantes que nos ayudan a entender por un lado la desigualdad por otro lado la diversidad y su riqueza y por otro lado que nos dan algunas pistas para seguir adelante por ejemplo una cosa que no existía en los 70 era esta concepción si les llamábamos explotados marginados pobres no había esta concepción porque Freire sacó su primer libro en 1974 no había esta concepción de que ahí había riqueza y de que la diversidad era algo que nos enriquecía a todos estaba la concepción de que pues este era un mal de nuestra sociedad y que lo teníamos que atender y que pobres pobres necesitaban tener este apoyos para poder salir de la pobreza y parecerse más a nosotros y que pues lo que pasa es que eran ignorantes y entonces justamente por su ignorancia estaban en esa situación entonces había que darles educación esta era la concepción creo que hemos caminado muchísimo si bien eso todavía está presente desgraciadamente creo que es algo que ya digamos en los medios académicos no está presente ya hemos avanzado muchísimo ahora incluso la marginación los llamamos los marginalizados no son marginados son marginalizados o sea están en esa condición por causas de naturaleza estructural no por su voluntad evidentemente no ni por cosas que se explican ni por su raza ni por su etnia ni por su falta de educación sino por una estructura injusta en ese sentido creo que hemos avanzado muchísimo y en esta capacidad que tenemos de reconocer lo diverso como riqueza todavía quizás muy minoritario pero cada vez avanzando más creo que también hemos avanzado mucho no hemos reducido el número de pobres desgraciadamente no el porcentaje sí el número no muchas gracias de la universidad de guanajuato nos preguntan si les podrías compartir algunos títulos o algunas fuentes de información ya nos comentaste a Pablo Freire pero para que nos sigamos indignando y nos sigamos informando sobre el fenómeno de exclusión y sobre el lugar que nos toca ocupar en él ¿cuáles serían para ti algunas lecturas obligadas o algunas fuentes de información de las que tendríamos que estar pendientes? Pues mira yo creo que hay muchísimas yo creo que toda la producción académica que tiene que ver con desigualdad es algo que tenemos que estar como muy atentos a lo que nos está diciendo yo creo que también la producción académica que tiene que ver con políticas públicas y su análisis porque justamente esto nos dice tanto los efectos como los impactos de las políticas públicas y nos acerca a visualizar cuáles de ellas son eficaces y cuáles no yo recomendaría muchísimo acercarse a las fuentes de organismos internacionales porque me parece que ahora que tenemos la agenda 2030 la agenda 2030 es como pues un documento que se da a la humanidad para decir estos son nuestros problemas y si no trabajamos juntos hacia eliminar las causas que nos permiten desechar estos problemas pues no vamos a caminar como humanidad y corremos peligro que corremos peligro en serio entonces si me parece que Naciones Unidas desde luego la literatura de la UNESCO que tiene muchísimos sobre desigualdad educativa muchísimo sobre diversidad y su riqueza yo diría que por ahí habría que estar al pendiente afortunadamente ahora el internet nos permite con un solo clic poner UNESCO y tener acceso a muchas de sus de sus publicaciones y lo mismo pues irnos metiendo a las redes de académicos que van produciendo y compartiendo sus publicaciones que ya están clasificadas conforme a estos temas entonces yo los invito a hacer eso muchas gracias Silvia este bueno hay muchos mensajes que agradecen y felicitan tu participación y otras tantas también que nos siguen preguntando pues algunas de las claves para realizar ese trabajo en una respuesta previa nos comentaba sobre la importancia de evaluar el servicio social y de verificar pues que tan significativo había sido para las partes involucradas que más nos puedes decir sobre esto Silvia si bueno si me parece muy importante la evaluación también en todos los niveles a los que me he referido o sea por un lado cuál es lo que aprenden los alumnos que eso yo creo que si se logra a través de procesos de metacognición no les vamos a poner un examen ellos nos van a decir lo que aprendieron y eso nos tiene que servir de insumo para evaluar sobre todo para ir viendo si vamos profundizando digamos en esas reflexiones después pues yo creo que también está en la medida en que la relación con las comunidades a las que atendemos sea una relación relativamente estable creo que las condiciones de la evaluación y de una evaluación dialogada digamos participada pueden ser cada vez cada vez mejores y también ahí pues lo que tendríamos que irnos fijando es que tanto vamos avanzando la evaluación pues tiene que servir para eso para darnos oportunidad de mejorar y entonces justamente tendríamos que estar cada vez que hay ocasión de que se haga un servicio o sea el viendo si estamos mejorando o no y luego lo otro pues es en la medida de lo posible pues emprender estos proyectos mayúsculos de que en algunas universidades yo sé que se han hecho de tratar de medir el impacto pues de mayor plazo ¿no? del servicio social tanto en los sujetos como en las comunidades entonces eso sí muchísimas gracias pues yo creo que muchos de los que te estamos escuchando estamos en ese esfuerzo de de hacer el servicio social cada vez más significativo más profundo más reflexionado y pues de aprender continuamente cómo cómo lo podemos mejorar a través de nuestras relaciones con las personas que están involucradas en el servicio y también a través de nuestros procesos educativos y de la identificación de de las competencias y de lo y de los aprendizajes que están en juego en el servicio social y justo por ahí había una pregunta relacionada con el tema de competencias ¿no? podemos decir que el servicio social ahora con esa transición relativamente reciente al enfoque de competencias por parte de la mayoría de las universidades podemos decir que el servicio social es una experiencia que que favorece el desarrollo de competencias en el estudiante universitario y en los actores que participan de él uy sí yo digo que es el espacio privilegiado para el desarrollo de las competencias o sea como sabemos la competencia es este cuando se permite articular conocimientos habilidades actitudes y valores para poner en juego lo que se ha aprendido en la solución de un problema entonces pues no hay mejor lugar que en el servicio social para hacer eso cuando tenemos la definición de competencias en el salón de clase pues eso lo hacemos de manera vicaria totalmente ¿verdad? o sea traemos el problema o creamos un problema artificial para ver si el alumno este realmente puede articular conocimientos este valores y demás pero cuando tenemos el servicio social los tenemos de carne y hueso ¿no? entonces justamente digamos que yo diría que todo lo anterior este sirve para poder llegar a ver si en efecto frente a problemas reales este podemos tener los suficientes conocimientos información habilidades y valores como para poder este enfrentar esos problemas sí sí desde luego es fundamental por eso por eso yo nunca incluso en situaciones a donde el servicio social no fuera necesario nunca abandonaría el servicio social como un evento formativo obligatorio en nuestras instituciones de educación superior incluso en las de educación media superior creo que desde ahí se puede empezar muy bien claro que sí pues que siga que siga el servicio social por muchos años y que se siga profundizando te queremos agradecer mucho Silvia hay muchos mensajes ahí que te transmiten pues el el afecto y la importancia de la información que nos compartiste por una parte para plantarnos en nuestra realidad y para estar hacerse partícipe y sentir pues todo el dolor que produce la exclusión y que produce pues la falta de oportunidades educativas ¿no? y por otra parte para construir desde donde estamos desde nuestro nuestro lugar nuestra institución nuestro programa nuestro proyecto construir un servicio social que dé frutos que dé que dé frutos de aprendizaje que dé frutos de esperanza y de y de y de relaciones de solidaridad entre nosotros ¿no? el reto pues como todos lo sabemos y creo que ahora se nos hizo hasta más grande el reto al escucharte y al y al ver la 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 profundidad y la gravedad de los problemas que estamos atravesando el reto es mayúsculo pero pues ya nos diste algunas pistas y y yo creo que esta plática que nos das nos alimenta para para continuar reflexionando continuar trabajando continuar planeando ¿no? bueno quizás no pudimos atender absolutamente todas las preguntas les pedimos una una disculpa a los a los que quizás no pudimos hacer escuchar su voz pero bueno ya este espacio va a cerrar te queremos agradecer mucho Silvia desde que te contactamos tu generosidad y pues el hecho de de saberte cerca y de y de saber que pues todos los que estamos en eso tenemos en ti este una aliada para para reflexionar y para para promover la la inclusión y para promover una mejor educación les recordamos a todos los participantes inscritos a este congreso que todas las ligas de acceso a conferencias paneles ceremonias y mesas de ponencias les fueron enviadas a su correo electrónico para que sigan participando el día de hoy tendremos dos paneles simultáneos a las doce y media de doce y media a las dos horas del horario del centro de méxico para los que nos escuchan desde desde otras zonas horarias el panel uno de gestión del servicio social y voluntariado y el panel dos de interculturalidad diversidad y diálogo de saberes que como nos señaló Silvia hace un momento pues es un tema muy importante para nosotros el día de mañana comenzaremos a las nueve y media con la ceremonia de premiación de carteles seguida del panel tres a las diez de la mañana y las presentaciones de ponencias orales de doce a catorce horas el día miércoles a las diez horas del centro de méxico recibiremos a raúl si becky para la segunda conferencia magistral seguido de más paneles y y así continuaremos con nuestro programa pues de nuevo Silvia muchas muchas gracias por por acompañarnos por por darnos por regalarnos este tu tiempo y compartiéndonos tu experiencia te dejo dar unas palabras finales y ya nos despediremos está cerrado tu micrófono perdón que no me queda nada más que agradecerles la verdad me encanta que se reúnan porque me parece que también reunirse es pues momento como privilegiado para compartir experiencias para autocriticarse para ver para adelante para aprender de otros para atender estas experiencias interculturales porque también aquí lo son este y bueno pues me encanta que exista esta sociedad y espero que tengan una capacidad de impacto cada vez mayor en políticas públicas muchas gracias este Bertrand por haberme invitado y a todos ustedes hasta luego gracias gracias gracias